Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, chollos, ofertas y promociones. Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día. Antes que nada, recordaros, como siempre, que ya tenemos canal de Telegram, al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí, o en la descripción del vídeo, al finalizar, donde tenéis todas nuestras redes sociales, pero de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube, lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog de televisión, recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube para lo largo de todo este tiempo. Tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos, que alguna deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista. Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corta, y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Y a continuación vamos a hablar de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de Mirabella y es que atención, oferta 1.99, camisetas básicas 100% algodón. Además las tenemos en un montón de colores, todas por 1.99 para que cojáis las que más os gusten. Y además las tenemos en todas las tallas. Eso sí, límite de compra a dos artículos, ¿vale? Por lo tanto, pues muy interesante combinar esta oferta con otros pedidos que tengamos que hacer para que nos salgan, pues de esta manera, el pedido con los gastos de envío gratis o incluso si podemos usar algún cuponcito combiando con otras opciones. En la descripción del vídeo, como siempre, vais a tener un enlace. Si hacéis clic a ese enlace, os va a llevar hasta aquí. Al margen izquierdo, como siempre, diferentes fotografías, el resto de características y especificaciones, ¿cómo podemos comprarla por ese precio tan bueno? Pues muy fácil, hacéis clic en el enlace a la descripción del vídeo. Llevar hasta aquí y le haremos donde pone añadir a la cesta a comprar ahora. Añadiremos al carrito, introduciremos la dirección de correo electrónico, contraseña, dirección de envío, datos de pago y listo. Los pago ya lo recibiréis cómodamente en vuestro domicilio. Nada más que añadir, simplemente si te gustó el vídeo, te animo a que dejes un like. Y no te olvides de suscribirte al canal. Estamos aquí, como siempre, nada, con nuevos chollos y ofertas. Adiós.